Hay una evaluación que de pronto podemos tomar como base, de lo nacional a lo local, que es la OEA, en donde con claridad ellos han mencionado el éxito del proceso electoral, cómo se lo ha llevado a cabo, cómo se ha podido solventar todos los inconvenientes que en su primer momento hubo en la primera vuelta se pudo solventar y cómo hemos terminado el proceso electoral en paz, un proceso electoral sumamente técnico, sumamente transparente. En la provincia de Loja no ha sido la excepción, ustedes han podido revisar todos los recintos electorales sin ningún problema, las juntas receptoras del voto, las cuatro fases de la votación sin ningún tipo de inconvenientes. Ya en la bodega electoral, la sesión de permanente de escrutinio, la presencia de delegados, de organizaciones políticas, de medios de comunicación, da la muestra clara de que el trabajo que hicimos, construido sobre la base y la solvencia de la experiencia, ya de haber estado aproximadamente cinco años en la institución, cinco procesos electorales, pues hoy demuestra que ante este reto, que era bastante difícil, pues el poder liderar y organizar un proceso electoral en estas condiciones, el Consejo Nacional Electoral pues lo ha podido realizar y como siempre le he dicho, en colaboración con cerca de 15 mil personas, incluidos miembros de junta principales y suplentes, a los que también hay que capacitar, que es otra tarea más, y hemos podido culminar con éxito. La ciudadanía está tranquila, los resultados han sido transparentes, honestos, altamente técnicos y nos deja a nosotros pues una satisfacción en el sentido de la vocación que tenemos y entendemos que el servicio público es justamente eso, brindar un servicio de calidad, eficiente y eficaz, que es lo que hemos hecho a través del producto que nosotros debemos entregar a los ciudadanos, que son procesos electorales. Bueno, de ahí, luego de eso, nosotros pues tenemos que organizarnos en algunas tareas, la entrega de credenciales en la provincia de Loja, la proclamación de resultados también, ya igual toca realizar el presupuesto POA y POA, tanto para el año 2024 como para el año 2025, recordemos que el proceso electoral se lo organiza un año antes, recibir las cuentas de campaña, terminar con las cuentas de campaña del proceso anterior, que tenemos algunos trámites que estamos ya iniciando respecto a algunas infracciones electorales, así que, bueno, la tarea continúa.